Música Voy a dar un agradecimiento a Lincoln y a la Fundación Alma por ayudarme a realizar mis sueños de mi reconstrucción de mi mamá Lincoln Pink Label buscará cada año seguir logrando un impacto positivo en la vida de más mujeres En esta ocasión, con tu ayuda, logramos que la historia de 27 mujeres continúe Este camino es nuestro legado Gracias por ver el video